Hola chicas, ¿cómo están? Yo estoy súper feliz de saludarlas, hoy es martes y estoy aquí para complacerlas con el video que me pidieron que fue acerca de las conexiones cuando estamos comenzando nuestro negocio. Bueno, pues yo lo que les voy a contar es lo que yo hice, lo que a mí me funcionó y cómo yo empecé. Yo ingresé al negocio Marikey literalmente pues sin amigas, yo no tenía a quien venderle, todas mis primas, mi familia está en el negocio Marikey, así es que yo comencé tal vez igual que ustedes sin nadie a quien venderles y pues el número uno de las cosas que debes de hacer para comenzar tu negocio Marikey es ver tu DVD del kit de inicio al menos siete veces. Ese es el punto número uno que a mí se me hace genial y súper necesario porque tienes que saber qué es la compañía en la que estás iniciando y sobre todo qué es lo que te ofrece, cómo ofrecerla, viene el comienzo perfecto, etcétera, etcétera, etcétera. Número dos de las cosas que tienes que hacer así de ley para iniciar tu negocio con el pie derecho es asistir a todo lo que te diga tu directora. Que, no sé, te va a decir la junta, la capacitación, las proyecciones que ella tenga, lo que, evento que tenga tú tienes que estar ahí porque las que más vienen, más venden. Eso siempre lo he dicho y estoy convencida de ello. El número tres para comenzar con el pie derecho de tu negocio Marikey es reservar ocho sesiones y al menos realizar cinco en las primeras dos semanas de tu negocio. Lo que ustedes me preguntan es, ¿y cómo voy a reservar esas ocho sesiones? Muy sencillo, las que tienen conocidas sí es momento de decir, ¿sabes qué? Comadre, hermana, prima, tía, mamá, etcétera, júntame a cuatro chicas, dame una fecha. No, pues es que yo no sé, estoy muy ocupada, no te preocupes, dame una fecha tentativa, a principio o a final de semana, a final. Muy bien, jueves o viernes, viernes, por la mañana o por la tarde, por la mañana, a las 10 o a las 11. Y así se reserva nada más, nada más darle las opciones tú para que ella haga su sesión, reservas ocho y al menos realizar cinco. ¿Cómo vas a realizar estas cinco? Vas a decirle a tu iniciadora o a tu directora que te invite al menos a tres sesiones que ella tenga. Eso sí es súper importante para que tú veas cómo se desenvuelve ella y veas lo sencillo que es hacer dinero en este negocio. Otra cosa que a mí me funcionó mucho siempre desde que yo comencé, les digo, no recuerdo el día de la semana en que inicié, pero me acuerdo perfecto que un sábado agarré mi bolsa, que era lo único que tenía con los folletos, y me salí a la calle a ofrecer el negocio, a ofrecer el producto sin saber cómo. Entonces yo llegaba así como que, hola, oye, fíjate que vendo Mary Kay, y así era como que ya saben, no gracias, como si vendiéramos, no sé, biblias así. Pero cuando comencé a como que hacerlo más natural, más uno a uno, platicar con la gente y decirles que yo tenía el producto, que podía conseguirlo, que podía hacer mi pedido, entonces todo eso me ayudó. Otra de las cosas que yo descubrí que era mucho más sencilla a la hora de hacer el negocio era tener el producto siempre. Cuando yo tenía el producto a la mano, cerca de mí, vendía, y cuando no se me dificultaba más, entonces yo siempre desde el comienzo procuré tener todo mi producto listo, lo que más vendía era lo que pedía en mi stock y siempre tener surtido. Yo todo mi dinero lo metía a mi negocio de vuelta, entonces eso me funcionó al principio para crear mi stock más grande, y yo pienso que eso es algo súper importante que las nuevas deben de hacer, de atreverse a invertir, de atreverse a hacer algo más en su negocio y tener surtido para sus clientas. Y pues lo último que yo les voy a decir es sobre todo tener paciencia, porque queremos que en el primer contacto o la primera sesión o lo primero lo que sea, vender los millones. Y el chiste aquí es hacernos expertos. Cuando comenzamos no conocemos tal vez mucho del negocio o del producto o de las sesiones, pero tienes que hacerlo, hacerlo repetitivamente para que te hagas una experta en las sesiones, o una experta en contactar en frío, una experta en los tonos de las bases de maquillaje, etc. Entonces sí te digo que no desesperes, que sepas que esto también es un negocio y que tienes que dedicarle tres cosas, tiempo, dinero y esfuerzo, como a cualquier negocio. Entonces, como a nosotros nos dijo nuestra nacional y nos dice siempre, un año, un año en Mary Kay. Chicas, ni siquiera los negocios grandes esperan tan poco. Ustedes piensan que, no sé, que los restaurantes se ponen y a los cinco minutos ganan muchísimo dinero. No, es inversión, es recuperar la inversión y es ir sacando, pero tienes que tener paciencia y pues perseverar para lograr esas metas que tú tienes en el negocio. Así es que vamos a comenzar este sensacional septiembre con la promoción de los kits a 88 pesos. Así es que por nada del mundo hay que desaprovechar, hay que compartir la oportunidad con mucha gente. Y si tú eres nueva, no te preocupes porque seas nueva. Tienes que ayudar a más mujeres a que conozcan este maravilloso negocio. Espero que les haya gustado, chicas. Les mando muchos besos y que tengan una excelente semana de trabajo.